Para buscar el diálogo entre autoridades educativas y el gobierno de Sonora, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación indicó que podría reanudar movilizaciones en Hermosillo la próxima semana. David Guadalupe Valenzuela, dirigente de la CENTE en Sonora, aseguró que no descartan todo tipo de movilizaciones que incluirán cierres de carreteras, casetas y manifestaciones en aeropuerto o empresas privadas. El maestro Valenzuela especificó que son 44 maestros que han sido cesados en el estado y alrededor de 700 maestros que resultaron insuficientes y que están calendarizados para una nueva evaluación en noviembre. Con información de Tania Vásquez, para elimparcial.com, Rodolfo Gil.